Seher y Yaman rompieron la intención. Aunque la pérdida de memoria de Seher continuó, los dos comenzaron a acercarse día a día. De hecho, las cosas van tan rápido que Yaman incluso ha empezado a embellecer los sueños de Seher. Si bien estos sueños románticos que ve Seher son muy vergonzosos para ella, son una fuente de felicidad para Yaman. Yaman es consciente de que Seher se va enamorando de él día a día. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Rompieron la intención. El sueño obsceno de Seher la avergonzó mucho. En su sueño, Seher vio que ella y Yaman se estaban acercando y estaban juntos. Aunque Seher mantiene este sueño en secreto, el psicólogo lo sabe. La psicóloga que le hacía preguntas a Seher la arrinconó. Aunque Seher da respuestas evasivas, este sueño es muy importante para su desarrollo. No hay nada que decir sobre el placer de Yaman. Yaman se enteró del sueño revisando el cuaderno de Seher. Por supuesto que Seher lo vea en sus sueños es algo que hace a Yaman muy, muy feliz. Por supuesto, Yaman disfrutará de esta situación. Yaman le brindará a Seher momentos muy románticos con sus encuentros cercanos y su noviazgo. El alba será roja como una remolacha. Podemos decir que rompieron la doble intención. ¿Ali está muerto? Por otro lado, Ali hizo todo lo posible para salvar a Duygu. Sin embargo, el problema de Volcán arrinconó a Ali. Duygu desempeñará un papel muy importante ya que la vida de Ali está en peligro. Duygu sacrificará su vida por Ali. El dúo superará juntos el desastre del volcán. Una vez que el dúo supere el problema del volcán, comenzarán los buenos días. En primer lugar, se salvará Yasemin, que fue encarcelado inocentemente. Después, el amor de Duygu y Ali dará un suspiro de alivio y tomará un camino mejor. Seher se enamoró de Yaman por segunda vez. El problema de pérdida de memoria de Seher continúa en la serie Emanet. Aunque Seher actúa rápidamente con la ayuda del médico, tiene dificultades para aceptar los hechos. Seher comienza a enamorarse del verdadero Yaman, lo cual ella no acepta. Mientras el apuesto psicólogo lo expresa abiertamente, Seher busca un lugar al que escapar. Yaman está decidido a enfrentarlo. Teniendo en cuenta todo esto, podemos decir que se avecinan buenos días. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Seher se enamoró. Seher y Yaman siguen luchando contra la pérdida de memoria. El dúo también obtuvo muy buenos resultados con el psicólogo que buscaron para tal efecto. Si bien Yaman está satisfecho con el desarrollo de Seher, las cosas se complican un poco más. Si nos remontamos al momento en que Seher perdió la memoria por primera vez, llamamos la atención sobre un punto de los resúmenes de aquel episodio. El punto al que llamamos la atención fue que incluso si el recuerdo de Seher desapareciera y nunca regresara, este amor nunca terminaría. De hecho, lo que dijimos parece haberse hecho realidad ahora. Mientras Seher intenta controlar su memoria, se da cuenta de que no puede controlar su corazón. Aunque no recuerda nada sobre Yaman y el pasado, se sumerge cada vez más en el hombre que tiene delante. Lo que Yaman hizo por él y, por supuesto, su belleza juega un papel importante en ello. Seher está avergonzado. Seher no tiene el coraje de afrontar esta realidad por ahora. Sin embargo, esta situación es prometedora para los próximos días. Incluso si Seher recuerda malos recuerdos en el futuro, no se rendirá con Yaman tan fácilmente. Incluso si pierde su memoria, su lugar y su patria no abandonará a Yaman. Fin de Volkan. Volkan, que secuestró a Duygu, no pudo encontrar respuesta a sus sentimientos. Mientras Ali continúa buscando a Volkan por todas partes, el inspector Duygu se ocupa de sus propios asuntos. Logró escapar de las manos de Duygu Volkan, un buen policía. Duygu, que compara maravillosamente a Volkan, intenta neutralizarlo. Sin embargo, este trabajo no es tan simple como Duygu puede realizar. Volkan podrá recuperar el control. Es solo cuestión de tiempo antes de que Volkan lastime a Duygu. Pero no hay por qué tener miedo. El inspector Ali pronto podrá poner fin a este trabajo localizando el lugar con un consejo de Duygu. La memoria de Seher está mejorando. El trabajo de Volkan está hecho. Por un lado, la lucha de Seher y Yaman contra la pérdida de memoria. Por otro lado, la locura de Volkan, cuya identidad ha sido revelada. El entusiasmo está en su punto máximo en ambos lados. Yaman y Seher comenzaron a superar rápidamente estos días difíciles con el apoyo del apuesto psicólogo. Seher recordó sus primeros recuerdos del pasado. Comienza un rápido proceso de tratamiento para el dúo. Entonces, ¿cómo será este proceso? ¿Se harán realidad los temores de Yaman? Por otro lado, ¿podrá Ali salvar a Duygu? Los recuerdos están volviendo. Seher recordar el pasado hizo feliz a Yaman. Sin embargo, hay algo que el apuesto doctor notó. Que Seher suprimió algunos de sus recuerdos. El subconsciente no quiere afrontar algunos hechos. Yaman también hizo una observación similar a los hallazgos del médico. También le preocupaba que Seher recordara los malos días del pasado y se asustara. Sin embargo, el dúo se dio cuenta de que Seher no se recuperaría por completo a menos que enfrentaran estos temores. Hablando de miedos, por supuesto no son cosas pequeñas. Si recordamos desde el principio lo que pasó entre Yaman y Seher. También podemos decir lo que hizo Iqbal. Su muerte, Seher dejando todo y huyendo. Lo que ha hecho Kanan recientemente. Ese caso de envenenamiento en el que Yaman se encontró cara a cara con la muerte. Confrontación aterradora. Para resumir brevemente, por supuesto no es fácil afrontar todos estos malos recuerdos y recuerdos. Es bastante normal que el subconsciente de Seher reaccione así. Sin embargo, Seher se armará de valor y escuchará estos requisitos de Yaman. Aunque esta mañana sea pesada, el dúo superará juntos estos días difíciles. Por otro lado, el azote del volcán no cesa. Volcán, cuya identidad ha sido revelada, continúa hundiéndose mientras se hunde. Volcán, que secuestró a Duygu y le declaró su amor, por supuesto no obtendrá lo que esperaba de ella. Es un gran problema que un hombre tan loco no pueda corresponder su amor. La única decisión que Volcán puede tomar después de este rechazo es quitarle la vida a Duygu y a él mismo. Aquí Ali correrá contra el tiempo. Otro trauma después de Kiraz podría ser devastador para Ali. Sin embargo, Ali tiene el poder de salvar tanto a Duygu como a Yasemin. La memoria de Seher está regresando. El antiguo problema de pérdida de memoria de Seher comenzó a mejorar. Mientras el dúo estaba en medio de unas vacaciones románticas, llegaron a este punto debido a un ridículo accidente. Con la ayuda del apuesto psicólogo, los recuerdos del pasado de Seher comenzaron a regresar. Aunque son muy buenas noticias, las cosas pueden complicarse en cualquier momento. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Seher lo recuerda. Seher y Yaman, que probaron perfumes, margaritas y muchos otros métodos, finalmente empezaron a tener éxito. Seher comenzó a experimentar diferentes sentimientos en la manzana que cortó por la mitad y en las madres cuyas manos lavó Yaman. Este sentimiento de haber hecho estas cosas antes es la mayor evidencia que nos muestra que la memoria de Seher está recuperando lentamente. Si bien las cosas mejoran a cada paso, tanto Seher como Yaman están felices. Sin embargo, las cosas pueden complicarse en cualquier momento. Lo hemos mencionado una de las principales razones de esto en nuestros resúmenes anteriores. Seher recuerda los malos recuerdos que tuvo con Yaman. Este hecho asusta muchísimo a Yaman. Aunque Seher recuerda sus buenos recuerdos por ahora, las cosas pueden meterse en problemas de repente. ¿Qué hará Yaman? En tal escenario, Yaman es, por supuesto, la persona que tendrá la mayor dificultad. Pero pase lo que pase, Yaman no dejará a Seher.